A Córdoba la construimos todos los días. En el marco del programa eSports Córdoba organizado por el gobierno provincial, Marco Juárez vivió su propia Copa Cordobesa de Fútbol Electrónico. Esta nueva edición contó con la participación exclusiva de jugadores locales y se desarrolló en el multiespacio La Cantera. Además del vibrante campeonato, los asistentes disfrutaron de una feria tecno, con la kermés de ciencia y tecnología, DJs, bandas en vivo y competencias libres de videojuegos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.